Un lugar diferente, un lugar familiar, Hermalés, San Vicente, su destino ideal. Pues sí, me llamo Carlos, vengo de Italia. ¿De qué parte de Italia? De Sicilia. De Sicilia. Llegué ayer y nos hacía pasar una bomba. Sí. Es muy natural y es encantable. Yo de España, cuando venimos juntos. ¿De qué parte? De Baleares, de Menorca. Baleares, qué bien. También de una isla. ¿Y conocías? No conocía tampoco y no vamos a probar otra. La gente en Colombia es exquisita. Sí, la gente en Colombia tiene mucha calidad humana. Pero vamos a decir a todo el mundo eso. Gracias, en serio. ¿Qué les diremos? Que tienen que venir todos. Que hablan mucho sin conocerlo. Eso lo diría. Claro. Pero... Termal es San Vicente, es tu destino ideal.